Resultados positivos de los clubes barranqueños de patinaje en la Copa Santanderes que se cumplió durante el fin de semana en la capital del departamento. Realmente fue una competencia muy muy fuerte, pero muy motivante para los deportistas ya que el nivel estuvo muy alto. Fueron deportistas de todo el oriente de Colombia, donde alrededor de 500 deportistas se presentaron y deportistas muy fuertes, especialmente en las categorías mayores. En la Copa Santanderes, por el municipio participaron los clubes San Silvestre, Infantas y Dragones. Fue un balance muy bueno para nuestro club, ya que deportistas como Ángel Arango, Juan Sebastián Pasichaná fueron deportistas que cogieron medallas, obtuvieron buenos logros, especialmente en las pruebas de velocidad. Medallas de oro, plata y bronce, al igual que destacadas actuaciones, consiguieron los corredores de la ciudad. Claro, hay mucho, sobre todo especialmente con aquellos niños que están ahorita en la etapa de transición, donde comienzan ya a puntuar para una selección. Todo un proceso se tiene con estos chicos y jóvenes del puerto petrolero. Realmente los entrenamientos que han sido unos entrenamientos muy largos, han sido extenuantes. Este entrenamiento lo hacemos en base principalmente a los nacionales, ya que nuestros deportistas son federados, algunos de ellos son federados, entonces les toca obligatoriamente para clasificar a una selección Santander más adelante, les toca a ellos ir puntuando a nivel departamental. La nueva cita para los patinadores porteños será en el mes de junio y julio en Bucaramanga y en Cúcuta, Norte de Santander.